Según Intel, en el 2015 habrá 4.900 millones de dispositivos conectados a Internet y para el 2020 van a ser 50.000 millones. Esto lo que nos indica es que el Internet de las cosas es cada vez más real y con los años va a ser mucho más. Y para eso ellos han desarrollado este chip. Es Edison que se supone que la idea de la compañía es tenerlo o ponerlo en muchos dispositivos y en las cosas y darle capacidad, conectividad a muchas cosas que tenemos en la vida diaria. Por ejemplo, este chip tiene integrados un chip Wi-Fi y Bluetooth, lo que le permite, si yo pongo uno de estos en un aparato y luego en otro, comunicarse entre ellos de forma inalámbrica, recibir y enviar información. En este caso, esta es una bicicleta de BMW y ellos tienen un modelo, tienen un prototipo en el cual han comunicado la motocicleta con el casco. El casco tiene un chip Edison. La bicicleta se comunica también a través de un chip Edison con el sistema inteligente, con el computador de la motocicleta y lo que hacen es enviar información entre uno y otro. Lo que está haciendo Tyler acá es, a través de comandos de voz, está diciéndole a la motocicleta, Tyler le pidió que fuera a través de navegación a Madrid y la moto le dice, no tengo gas, no tengo gasolina, le da información sobre lo que está pasando, no tiene gasolina, también le puede pedir ubicación, también le puede decir cómo está el estado de las llantas, cómo está la temperatura del motor, varias, eh, varia información que tiene y comunicarse a través de comandos de voz. Es muy importante. ¿Algo más que quieras decir? Something else that you could... Hello, Smartbike. Hello, Smartbike. Hello. Here. Near one kilometers per hour. Hello, Smartbike. So, just to make sense. Hello, Smartbike. Hey, Tyler. Hello, Smartbike. Entonces, es una de las aplicaciones de los chips Edison de Intel y que muy pronto esperamos que comience a verse en muchos dispositivos y que este internet de las cosas comience a llegar a cosas como un casco o una motocicleta. I've been listening like thisciками. It's like it's like it's like a cat. It's like a cat. I'm個 in it like you're inviting meuar this man. My dad wants to get to the internet.